¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre este tip de poder. Pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjeme presento. Mi nombre es Ador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, en esta ocasión tengo un tip de poder. Un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. El tip de esta ocasión lo estoy tomando del libro Hyper Learning. Lo podemos traducir al español como Hiper Aprendizaje de su autor Edward D. Hayes. Te lo dejo por ahí para que lo tengas como referencia. Y este libro en pocas palabras nos va a ayudar a entender cómo es que nosotros podemos convertirnos en aprendices eficaces. Y me refiero a tener esta habilidad de desaprender y aprender de forma acelerada en estos tiempos de tanto cambio. Es importante que te hagas saber que al momento de estar haciendo este tip de poder, el análisis completo de este libro aún no se encuentra liberado. Por lo que si la información que te voy a compartir resulta de tu interés, te invito a que comentes debajo o bien vayas a la pestaña Comunidad y votes por este libro si es que se encuentra en la terna. Serán tus comentarios, será tu participación, será tu interés lo que me haga resolver si se convierte en el siguiente análisis en ser liberado en el canal. ¿Ok? Me gustaría comenzar un poco este tip de poder poniéndote en contexto. Este libro toca varios temas, tanto en ámbitos personales, profesionales y empresariales. Voy a tratar de aterrizar un poco este concepto hacia el ámbito personal. Y me gustaría mucho que trates de aterrizarlo a tu situación actual. El tip de poder va muy ligado hacia cómo es que nosotros podemos adquirir esta mentalidad de hiperaprendizaje. En pocas palabras, esta facultad de aprender y desaprender de forma acelerada. Y menciona el autor que para poder conseguirlo, nosotros tenemos que incorporar dos tipos de mentalidades. Por un lado, hay que incorporar la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento ya la hemos mencionado varias veces en este programa. Sin embargo, voy a tratar de reforzar las ideas principales para que lo tengas más claro. La mentalidad de crecimiento la puso en el radar la autora Carol S. Deweyck en su libro Estado Mental, que también encuentras en este programa. ¿Y a qué se refiere todo esto? Bueno, una mentalidad de crecimiento es aquella que analiza el proceso como parte central para lograr los resultados. En pocas palabras, los reveses, los fallos, los fracasos son parte del proceso y nosotros nos apalancamos de ellos para ir mejorando. No nos frustramos si el resultado no llega porque sabemos que al final todo forma parte de un proceso y vamos aprendiendo y disfrutando conforme avanzamos. Esa es una mentalidad de crecimiento. Su contraparte es la mentalidad fija. Esta mentalidad la cual, pues digamos, el entorno y mis capacidades físicas, mentales de nacimiento van a determinar mis resultados. En pocas palabras, si no soy bueno en algo, ¿para qué lo intento? Mejor me quedo como estoy. De todas maneras, no voy a lograr nada. Si nosotros queremos incorporar el hiperaprendizaje en nuestra vida, por obvias razones, tendríamos que omitir una mentalidad fija y enfocarnos en la mentalidad de crecimiento. Y esto no nada más porque lo dice el autor, sino porque también está respaldado por la ciencia, por este concepto de la neuroplasticidad. Es decir, nuestra capacidad neuronal va a mejorar cuando tenemos una mentalidad de crecimiento. Porque vamos incorporando nuevos retos y vamos adaptándonos mejor a las circunstancias y pone a nuestro cerebro a trabajar. De tal manera que se van generando nuevas redes neuronales que nos hacen funcionar mejor. Ahora, esto no es lo único que se necesita. Si nosotros queremos incorporar el hiperaprendizaje a nuestra vida, el autor sugiere que también adoptemos la mentalidad New Smart. Esta mentalidad New Smart la podemos traducir como inteligencia novedosa y se refiere a enfocarnos en la innovación y la creatividad. En pocas palabras, hay que cuestionar ese concepto de inteligencia clásico y tratar de optar por estos modelos donde la apertura y los esquemas no rígidos son los que predominan. Muchas empresas, sobre todo en el campo tecnológico, lo han llevado a la práctica y han tenido excelentes resultados, incentivando y también motivando a sus empleados a que tengan este tipo de pensamiento en función de generar ideas más novedosas. Este concepto New Smart está fundamentado sobre este principio, innovación y creatividad, y para conseguirlo tiene ciertos elementos clave. Lo primero, entender que el fallo y el fracaso no van a determinar lo que eres. ¿A qué voy? Si nosotros comprendemos que el fallo y el fracaso forman parte del proceso, no siempre vamos a tener el resultado que estamos buscando. De otra manera, pues, no estaríamos innovando porque si todo lo tenemos de alguna forma ya predicho, pues, ¿en dónde está la cuestión de innovación? Simplemente es repetir un patrón que ya existe, pero eso no es innovación. La innovación consiste en correr riesgos, tener apertura y saber que el fracaso forma parte del proceso. Por eso es la mentalidad de crecimiento. Otro elemento que viene siendo crucial en el concepto New Smart para poder incorporar el hiperaprendizaje es la escucha activa. Es decir, entender que no tenemos que dejar que el ego domine las situaciones. Muchas veces las personas caen en el error de pensar que lo que saben es absoluto y entonces se cierran a otras posibilidades. Tener una mente abierta y, sobre todo, apertura, la escucha activa es fundamental si nosotros queremos incorporar el hiperaprendizaje a nuestra vida. Al final nosotros no somos nuestras ideas. Es decir, si bien las ideas están ahí y puedes tú sentir que te definen, la realidad es que tenemos que aplicar este principio a sabiendas de que una idea llegó ahí en determinada situación y esta puede cambiar en cualquier momento. Tener esta flexibilidad nos va a ayudar a adaptarnos mejor a estos cambios acelerados. Otro elemento importante es el trabajo en equipo. El hecho de saber que los mejores resultados vienen no de una mente solitaria sino más bien de un trabajo colectivo porque vas incorporando diversas situaciones, diversos puntos de vista y tienes mayor apertura a ciertas ideas que muchas veces tú por la situación que tienes posiblemente no hubieses podido llegar a dicho resultado. Es importante que estos conceptos, aunque parecen simples, muchas veces los dejamos de lado y viene siendo un problema no tanto de algo técnico sino más bien viene más por la cuestión del ego. Acallar el ego viene siendo uno de los elementos también centrales si nosotros queremos incorporar el hiperaprendizaje a nuestra vida. La forma de hacerlo es incorporando estos dos tipos de mentalidades, mentalidad de crecimiento y este concepto New Smart. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. Es importante que te hagas saber que esto nada más fue una pequeña parte de lo que este libro trata. Nos lleva un poco de la mano, es decir, empieza por la cuestión personal, después nos lleva al ámbito profesional y por último cierra en la cuestión empresarial. Con ejemplos tajantes de cómo este concepto New Smart ha funcionado enormemente en las organizaciones para desarrollarlas y que tengan resultados que de otra manera posiblemente hubiesen quedado en el camino. Es muy importante saber que si esto resulta de tu interés, entonces comentes debajo o bien vayas a la pestaña comunidad para decidir si se convierte en el siguiente análisis en ser liberado en el canal. Así que espero tus comentarios y no olvides que el conocimiento pasivo de poco sirve. Es lo que tú hagas en función de lo que vas aprendiendo lo que va a determinar que te puedas convertir en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle like, porque de esta forma podemos llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas incluyendo el reto 60-100. Este reto donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas arrobasadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y lo más importante es que este fue un tip de poder, un tip de poder de los expertos para que lo implementes de ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Adormingo. Un placer que esté revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número uno, miembros estándar. Son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etc. Y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos y la membresía estándar es la base de ellos. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas. Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están ahí de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vaya la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número dos son entrevistas con expertos. Personas que quieren, de alguna manera, profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados, obviamente, a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información. Y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren, de alguna manera, emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número tres te va a permitir, precisamente, hacer eso. Emprendimiento digital con un branding personal fuerte. O bien, esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero, precisamente, del otro lado. Chao. Chao.